Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Daniel y yo soy Rodrigo y el día de hoy vamos a hablar de un muy buen libro de José Antonio Osorio Lizarazo que se llama Barranquilla 21-32, estuvimos leyéndolo muy juiciosos, Rodrigo y yo, antes de eso Rodrigo iba a hacer una declaración, bueno yo aprovecho para hacer un juramento que yo como Rodrigo Bastidas Pérez doy un entero con sentimiento de que Daniel Monge tiene derecho a todos mis libros. Está hecho, a partir de este momento todos los libros de Rodrigo son míos, muchas gracias. Hola amigas de Estereoscopio, no es Rodrigo, yo sé, yo sé, yo sé, este es parte de mi plan secreto para apoderarme de todos los libros de Rodrigo, pero les quiero presentar a un amigo del canal, desde el principio del canal ha sido la persona que más nos ha apoyado, Carlos Ravalino, bienvenido a Ravalino. Gracias, gracias, gracias Daniel, agradezco la invitación de estar aquí y, bueno, hablar de ciencia ficción y chévere. El tema que nos trae hoy es un libro barranquillero, barranquillísimo, barranquillelotosqui y este libro está escrito por un glorioso barranquillero que se llama José Antonio Osorio Lizarazo que nació en mil novecientos y murió en mil novecientos sesenta y cuatro, barranquillero de corazón, nacido, crecido, vivido. No, 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 Daniel, no, la realidad es que el escritor de este libro bogotano, sí, ese es como el primer dato curioso que uno se lleva cuando recién empieza a leer el libro y es que el autor del libro fue redactor del Heraldo por mucho tiempo, el Heraldo es como el periódico Insigne de Barranquilla y él en este periodo se tomó el atrevimiento de escribir un libro de ciencia ficción ubicado en la ciudad de Barranquilla, entonces ese es el primer, digamos, dato curioso para empezar a leer el libro. Un poquito la idea de hacer esto proviene de, pues ustedes saben que hemos estado por alguna condición externa de estereoscopio que no tiene nada que ver con el trabajo de Rodrigo, hemos estado muy centrados en la ciencia ficción colombiana, justamente es uno de los primeros libros de los que son más importantes en la historia de la protociencia ficción colombiana, este no es un autor que escribió ciencia ficción toda su vida, la mayoría publicó 20 libros, el único es de ciencia ficción es este y nos presenta una visión muy nacional de lo que tiene que ser Barranquilla. Pues digamos, dando un poquito de contexto, esta es como de la ola de lo primero que se escribe de ciencia ficción en Colombia, estamos hablando de efectivamente esto es 200 años en el futuro, entonces esto se escribe en 1932 y si hay como una mezcla como de ciencia ficción y un poquito de costumbrismo, se nombran ciertos lugares típicos de Barranquilla y es como esta puerta de entrada a lo que podríamos decir que es protociencia ficción, definitivamente. Hablemos un poquito de la trama de Barranquilla 2132, ¿de qué trata este libro? El libro, como se ve en el título, es una historia ambientada en el futuro. Dos mil ciento treinta y dos es el año. Doscientos años exactos. Con Buck Rogers en el siglo veinticinco, pero es un Barranquillero en el siglo veintidós. Exactamente. Todo va de que hay cierto doctor que es el doctor Juan Francisco Rogers, él encuentra algún tipo de forma para criogenizarse porque él quiere conocer las sociedades futuras y lo que hace... Se mata, se suicida, se hace la morición, pero se deja con todos los químicos adentro para que lo puedan revivir. Correcto. Que es la parte más doca del libro. Y deja las instrucciones para que alguien capacitado lo pueda revivir en un futuro. Pero si no lo hubiera encontrado nadie, pues queda muerto. Sí. Hay una especie de accidente que es como una serie de explosiones que están ocurriendo alrededor de la ciudad. Una de estas explosiones cae en un edificio que entre sus ruinas se encuentra una especie de sarcófago futurista, que es donde está este doctor. Dos periodistas bastante, no sé, con unos nombres muy raros porque en esta sociedad ya no se usan los nombres completos, sino que se usan ciertas iniciales, encuentran algo... Es como si la gente tuviera un nombre pero todo el mundo le dijera Rapalino, en lugar de decirle el nombre completo. Sí, sí. O como si no tuviera un nombre completo y todo el mundo le dijera Monge, en lugar de decirle el nombre de hoy. No sé a dónde se dirige la sociedad. Esas prácticas están lejanas a la actualidad. Sí. Encuentran a este hombre, lo reviven según las instrucciones que él mismo dejó, y digamos que el libro en cierta parte lo que se dedica es hacer como una especie de exploración de la sociedad futurista a través de los ojos de un científico del siglo XX, básicamente. Hay cositas de fondo, hay una especie de, lo que les comentaba, la serie de explosiones que están ocurriendo alrededor de la ciudad, se está buscando la causa, qué está pasando. En todo este investigar lo que nos vamos encontrando es que hay cierto conflicto del protagonista que, no nos digamos mentira, es el mismo José Antonio en el siglo XXII. Él imaginándose que es un científico. Sí. Y tratando de conciliar ciertos temas, de hacer una especie de paralelo de la sociedad del siglo XX con la sociedad del siglo XXII, en algún momento se descubre que toda la causa de las explosiones y todo lo que está ocurriendo es porque hay una especie de terrorista futurista que está en una nave circundando Barranquilla y quiere ciertas demandas sobre la sociedad actual. Este hombre se alía con esa persona. Colombia ya no existe. Barranquilla es parte del planeta tierra y es una ciudad importante del planeta tierra. Correcto. Correcto. La autonomía que tiene Barranquilla ya no es como ciudad, sino como una especie de país independiente. ¿Qué tenemos? Que se embarcan tanto el profesor científico como los periodistas a tratar de encontrar esta suerte de terrorista. Lo encuentran. Tienen una especie de conflicto sobre los ideales que quieren unos, los que quieren otros. Si quieren, les cuento el final del libro. Si no quieren escucharlo, adelanten unos dos minuticos. No, 20 segundos. El final son como tres frases. 20 segundos. Pónganlo en rápido, cuando baje mi mano pasó el spoiler. Ah bueno, sí. Cuando baje mi mano pasó el spoiler. Y mutean, sí. Ya pasó. Entiendo. No, no, no. Bueno, aquí lo que pasa es que en últimas logran como que el terrorista desista de todos estos ataques alrededor de la ciudad. El conflicto le queda internamente al protagonista, al doctor Juan Francisco Rogers, en donde él no se halla en esta nueva sociedad. Hay una especie de conflicto interno en el que él dice, ya yo no soy de esta sociedad. Y de alguna manera yo tengo, ya burlé la muerte una vez. No la puedo volver a burlar. Literal, ese es el final. Y el hombre se tira de culo para el estanco. Al río. Y ya. ¿Es el fin del spoiler? O sea, que si vieron bajar mi mano, ya pueden desmutear. Bien. Si no desmutearon, o sea, si no entendieron que esto era para mutear... Terrible. Sí. Terrible. Bueno, pero su merced es barranquillero. Sí. Sí, sí, sí. Tengo una cédula que lo confirma. Correcto. Hay papeles, hay un registro de nacimiento. El libro está construido en un momento en el que... Si algo le hemos aprendido al libro de Rodrigo, si leyendo al libro de Rodrigo algo pude aprender, es que justamente este libro está construido en un momento en el que hay un proyecto nación relacionado con el ideal del futurismo, o sea, de sacar el país adelante... Y de la modernidad. De la modernidad. Hay un plan de que la tecnología nos puede sacar de un ideal extractivista y convertirnos en un país industrialista. Y creo que la banquilla justamente en ese momento es como una punta de lanza de esta vaina, ¿no? Creo que siempre lo ha sido, porque como todos sabemos, la principal fuente de economía de Barranquilla siempre ha sido lo que es el puerto y todo lo relativo al río y a la desembocadura y todo lo que se da, pues un poquito del turismo. Tal vez otras ciudades en la costa tienen más el turismo como exacerbado, como fuente de ingresos, pero en Barranquilla también se ve y efectivamente no hay extractivismo. En Barranquilla no se maneja nada de lo que es de petróleo, nada de estas cosas. No, no, no. El café barranquillero no lo busque porque no lo va a encontrar. No, no lo busque. Eso está muy bien. Pero justamente, entonces, como les contamos ahorita, Colombia no existe acá. O sea, Barranquilla es una ciudad-estado que está súper conectada con las otras ciudades y no hay una nación, no hay un ideal político. Claro, realmente todas estas personas que están ahí habitan apolíticamente el mundo. Creo que también hay una reflexión sobre ese ideal moderno barranquillero. Sí, sí, sí. Y creo que en algún punto el mismo hasta escritor podemos decir que le pegó al perrito porque precisamente en esta época es donde Barranquilla está tratando de volcarse otra vez al río y tratando de que el río sea protagonista dentro de lo que es la ciudad y todo el comercio que vemos en ella. Turistas, economía, social, eventos. Todos estando alrededor de este corredor que están haciendo a lo largo del río en donde hay restaurantes, hay centros de convenciones. De hecho, la feria del libro lo que conocemos como la Filbo, pero de Barranquilla. O sea, la Filba. Allá se llama Librac. Podría llamarse Filba y le ponen Librac. Sí, sí, sí. Por eso es que no lideran el mundo. Por eso es que Barranquilla no lidera el mundo. Sí, y es algo muy chévere porque en la historia de Barranquilla se puede saber que el río ha tenido ciertos, o el puerto, ha tenido ciertos protagonismos, pero siempre como desde diferentes aspectos. Porque si bien hace 30, 40 años estar situado cerca de todo lo que sea portuario era de alguna manera industrial, hoy día es turístico. Y en algún momento también lo fue cultural. Porque, a ver, este es como el dato que vamos a dar aquí bien chocoloco. Toda la música que entraba a Colombia entraba por Barranquilla. Y en Barranquilla entraba, a su vez, por el mismo puerto. Porque resulta que los barcos que llegaban a comercializar era gente que de alguna manera era aficionada a la música. Intercambiaban acetatos, intercambiaban discos. Y por eso la música empezó a sonar muchas veces en Barranquilla antes que en el resto del país. Es un fenómeno cultural bastante curioso. Si me preguntas bastante curioso, en algún momento lo estudiaré en profundidad y cuando hagamos la segunda parte les contaré qué fue lo que pasó con la música en Barranquilla. Me voy a atrever a hacer una teoría así loca. Hay varios momentos del libro donde don José Antonio Lizarazo Lizarazo es acusado de hablar, donde el científico es acusado de hablar demasiado adornado, demasiado elegante. Correcto. ¿Puede ser que nuestro querido José Antonio Lizarazo, Osorio Lizarazo, llegando a Barranquilla todos los cuestionarios le hayan dicho como que te hablas muy enredado, hablas muy elegante, utilizas demasiadas palabras para decir lo que se puede decir rápidamente? Sí, me voy a atrever a teorizar, que este libro realmente un poco de lo que nos habla es la idea de un bogotano yendo al futuro. La promesa del futuro, pues sí, es una promesa pero un futuro que había en Barranquilla en ese momento de la historia. Yo sé que no suena como, oh Barranquilla va a ser el futuro, pero en ese momento gran parte del discurso nacional era que Buenaventura, Barranquilla iban a ser los motores del país. Sí. Y este man fue al futuro. Sí. Y llegó a Barranquilla en un momento donde se estaban construyendo grandes obras de portuarias, donde se estaban construyendo grandes... Y este es un pobre rolo. Bogotá, no crean, en los 30 todavía no habíamos quemado, pero la mayor parte de la ciudad era unas casitas así todas chiquiticas. No como hoy en día, que tenemos los rascasilos más altos del mundo y el sistema de metro más sofisticado del planeta Tierra. Esto era un pueblito. Si no viven en Bogotá. Sí, 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 exacto. Importante esa aclaración. Importante, claro. Pero en Barranquilla sí estaba la promesa del futuro. Sí, es que incluso el apelativo que tiene Barranquilla de Puerta de Oro era porque precisamente se iba a hacer la entrada del progreso al país, o por lo menos eso se creía en el siglo XX. Ya hoy día podemos sentarnos a debatir si sigue siendo así o no, pero en el momento en el que se escribe esta novela, que es como muy hija de su época, se tenía esa presunción. Y está acá. Entonces, de entrada es algo bueno para la historia. Sí. Sí, sí, sí. Es como una marca no solo para la historia de Colombia, sino para la historia de la ciencia ficción colombiana. Además de estas cosas, nosotros también tenemos que don José Antonio le pegó al perrito en una increíble cantidad de tecnologías. Sí. Sí, la que más me llama la atención, y en el momento que lo leí la primera vez, como ahorita que él le pedí otra vez una revisada para hacer el programa, me sorprende la exactitud con la que el man, digamos, describe los procedimientos de trasplante de órganos. Oh, sí. leí bastante. En la investigación que hizo don José Antonio para, para, de lo que estaban haciendo para imaginarse que en un futuro se iba a poder hacer. Brutal. Sí, 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 sí. Se siente hasta un poquito el nuestro Julio Verne colombiano. Sí, sí, totalmente. Se acaba de ganar el título. Le faltó escribir más libros, ¿no? Porque solo escribió una de distintas ficciones, pero solo por este. Sí, definitivamente. Les voy a leer un momentito, un poquitito, como una descripción. Este es como, como funciona el medio con el que se comunican los periodistas. Entonces, J. Hu se dirigió de nuevo a la avioneta. Había en ella un aparato semejante a las antiguas máquinas de escribir. Sincronizó la onda que le correspondía a la imprenta de su periódico y empezó a redactar la información. Las teclas, al ser oprimidas, iban moviendo otras teclas correspondientes en los modernos radiotipos, por un procedimiento que tenía puntos de contacto con un sistema de telegrafía Hughes, que constituyó la novedad a principios del siglo XX. En los talleres del diario se ejercía en aquel momento una complicada actividad mecánica. En el instante que el reporter sincronizaba su onda, un timbre colocado cerca de los radiotipos anunciaba a las máquinas que comenzaran a trabajar. Se establecían automáticamente contactos eléctricos y los lingotes iban saliendo con rapidez. Se situaban en los alienadores, al estar llenos se movilizaban hacia las mesas de armada, donde el único obrero que atendía los talleres cooperaba con la confección de las páginas. Así funciona un periódico hoy en día. Sí. O sea, esa idea que... Los periódicos en el futuro, ¡ah! En el futuro eso va a ser solo un güey. O sea, el periodista y un güey medio apretando botones y el periódico sale. O sea, claro, no sé imaginarlo que el güey era un webmaster. Pero, pero, ¡guau! Si hay unas descripciones tecnológicas. Acá, sumergia, siga hablando que yo ya voy para la siguiente. Hay algo que me gusta mucho de... No es exactamente un avance tecnológico, pero sí algo como que el man también le pegó al perrito en cuanto a predicciones sociales y es como a esta manera de consumir noticias, de consumir contenido, de que como todo es tan rápido y todo es tan inmediato, las noticias pasan y como que no alcanzan a tener cierta relevancia en un periodo, sino que es la siguiente, es la siguiente. Y es un poquito como consumimos noticias hoy día. Hoy día, hoy es algo famoso. Mañana algo, en dos días algo. Y eso es tan así que si tú te pones a pensar un poquito, un man que encuentren en unas ruinas de hace 200 años que lo revivan, es una noticia que le debe tener como conmoción y cierto margen de popularidad. Y es algo que ocurre y ya los dos días ya la gente ni se acuerda ni piensa en que hay un man que hace 200 años que está recorriendo nuestra sociedad y está viendo como cómo son las vainas. Y eso de alguna manera es como ese ostracismo de las noticias, como esa obsolescencia rápida que se va dando al momento de consumir noticias que es bastante parecido a lo que hacemos actualmente. Totalmente. En la historia, en la mente de José Antonio, hubo una guerra en el 2000. Sí. ¿Qué pasó? Pues claro, hace ya 130 años. Entonces ya ellos viven en un mundo, afortunadamente. Y entonces la maquinización, la maquinización de la humanidad llevó a que todo el mundo se quedara sin empleo porque todo lo hacían las máquinas y nadie tenía con qué comprar. Y entonces eso llevó a una guerra terrible. Humanos contra máquinas. No explica si eran máquinas pensantes, simplemente como humanos contra máquinas. O sea, muere más de... Solo sobrevive un tercio de la humanidad. O inclusive menos. Creo que sobrevive menos. Pero claro, los que sobreviven construyen una sociedad perfecta, sin democracia, sin nada de estos... Sin nada de estas cosas horribles que nos tenían... Sin el capitalismo, totalmente. El capitalismo murió. Murió. Murió acá. Y construyó una sociedad. Entonces es muy interesante como él plantea una crisis hacia el año 2000. Y es una crisis por contaminación, desempleo, enfermedades. O sea, hay como una forma que él tiene de predecir el futuro que Tomás es digna de mención. Porque este señor hizo la tarea muy juiciosa de pensar cómo iba a ser el mundo, de investigar, de leer y hacer proyecciones muy hermosas. O sea, la verdad están muy bien hechas. Y hay algo, puntualmente con la democracia, porque... Hablando un poquito de cómo se establece el nuevo sistema de gobierno en el libro. Digamos que es como una especie de consejo de sabios. En donde las personas con más alta capacidad de raciocinio y de conocimiento y de estudios. Son las que toman las decisiones en todo tipo de ámbitos en la sociedad. Entonces, uno de los problemas que el hombre le achacaba ya desde por sí al libro. Era el problema de la democracia al momento de elegir y ser elegido. Porque él decía, la democracia es fácilmente corrompible en el tema de que cualquier persona puede ser sobornada para comprarle un voto. Y eso es ridículo. En paraquilla nunca vendió un voto en paraquilla. No, afortunadamente no. En otra realidad alternativa existe una tal Aida Merlano diciendo que se comprara un voto a dieta y siniestra, pero no. Eso no pasa. Eso no pasa. Eso no pasa. Sí, eso es algo muy bueno y por eso es que se establece este nuevo sistema de gobierno en la que en un principio el protagonista choca, pero a medida que va pasando el tiempo va entendiendo. Va entendiendo por qué sea este cambio a raíz de la crisis que se dio en los años 2000. Pero no solo eso. O sea, hay que tener en cuenta que este man también era un hombre de su tiempo. O sea, este es un hombre muy moderno, muy rolo, muy bogotano y una cosa que tiene interesante el libro es… O sea, hay como unos tabúes en este nuevo mundo donde él llega. El que más le llama la atención, curiosamente, es que no se puede comer en público porque comer es asqueroso. Es la primera parte de la digestión. ¡Qué horror! Hacer digestión en público. Pues claro, tiene hasta lógica, ¿no? O sea, como que en un futuro… O sea, perfectamente podríamos llegar a no comer en público… ¡Qué vergüenza! Entré y me lo encontré comiendo. Así como… ¡Ah, uy! Sin embargo, hay una… Y pues claro, eso a él le genera muchas cosas. Pero hay un tabú, un tabú no. Una evolución de esta sociedad que a nuestro personaje escandaliza de una manera muy, muy interesante y a ustedes les va a encantar. Porque entonces este man llega y se encuentra en una sociedad donde hombres y mujeres son iguales. Y al personaje principal esto no le gusta ni poquito. Entonces es como, ¿eh? O sea, ya porque… Las situaciones es así, literalmente van caminando y pasa una chica y a él como… ¡Oye, maceta! Y entonces, ¡no, no! ¿Qué le pasa? Entonces, ¿pero por qué todas las mujeres van vestidas iguales que los hombres? Y pues sí, pues porque somos iguales, ¿no? O sea, obviamente… Y entonces… Le dice uno de los personajes… Es preciso que se acomode usted a la época. Conozco algo de esa literatura escandalosa y ruin del siglo. Se divinizaba el amor. Se situaba sobre todos los otros sentimientos. Se embellecía la masa yecta de las pasiones. Se ensalzaban los sacrificios canallas de las mujeres por los hombres y los de estos por aquellas. Se afirmaba… ¡Oh, infamia! Que el amor es la más noble de las pasiones. Y que en alguna parte llegó a decirse que el amor aproximaba al hombre a Dios. Dice nuestro personaje. ¿Pero es que acaso las mujeres han descendido de su pedestal? ¿Es que ahora son unas pobres bestias? ¿Unos pobres seres anulados? Y entonces le contestan… ¡Lejos de ello! La mujer se ha dignificado, sustrayéndose de las groseras codicias de los hombres. Dejando de ser el amor, el sentimiento esencial, descendiendo al justo lugar rudimentario. Ahora la mujer comparte las inquietudes, las aspiraciones, los trabajos del mismo hombre. Es una ternura como este señor está tratando de ser progresista, pero, pues, obviamente todavía no puede. O sea, él se imagina que en 200 años todavía la gente iba a ser como… ¡Ay, pues, güey! Y había que liberar a las mujeres. O sea, como que todavía no… Todavía son hombres. Son tres hombres hablando de… ¡Oh, menos mal las liberamos! Sí. De hecho, es un intento bastante, bastante… Podríamos decir fallido. Sí. Fallido. De tratar la equidad de género. Sí, sí, sí. Pero no es… Y esto… En esa época… Estoy seguro que este man fue… O sea, los que leyeron esto… Fue controversial. Estoy seguro que muchos leyeron y decían… ¡Ah, no! Pues nos salió sufragista el señor. ¡Vaya! Déjeles el derecho al voto. ¡Sinvergüenza! ¡Es esto! Sí. Sí, definitivamente sí. Aunque… Creo que ese intento de… Normalizar en esta sociedad futurista… Todo lo que es la equidad de género… Termina siendo… De alguna manera… Mal visto. No solo por el protagonista. Sino como la historia en general… Sí. La historia del libro lo terminas juzgando como mal. Sí. Llega a frases como… Por otra parte, la mujer no era ya una expresión del entero anhelo de la belleza. Era un individuo. ¿Qué ideal entonces embellecía la vida de esta gente… Que empezaba a parecer absurda y sosa? O sea, nuestro personaje es como… ¿Cuál es la gracia de vivir sin viejas? Sí, básicamente. O sea… Yo quiero un montón de andes destapadas para verlas. O sea, eso… No tiene sentido… No tiene sentido… Cosas que ya no las puedo piropear. Es decir… Con lo que ya me gustaba ir gritándole… Mazeta en la calle. No, no puedo. No se puede. Oye, tirame un hueso, flaca. No. Igual, el señor estaba súper intentando ser progre en su época y muy bien. No crean. O sea, Tomás, uno nota que hay una clara intención de que la brecha de género se cierre. Solo que él, como hombre, no lograba entenderlo. O sea, lograba conceptualizarlo en su cerebro, pero no logra entenderlo. Y eso se va desarrollando en el libro y… Spoiler, como todas las historias de ciencia ficción de los 30, como en Metrópolis, el amor es la respuesta. Lo que media entre el cerebro y la mano es el corazón. Es spoiler de siglo XX. Sí. Sí. Y justamente nuestro personaje… Nuestro personaje es el descubrimiento que hace que esta suciedad es perfecta, súper cool, súper wild, pero lo que les falta es el corazón. Y ese corazón, la verdad, la verdad, sí que da la sensación de que está un poco representado en que… en que no… en que la mujer ya no está en su lugar. Eso sí. Es un detalle importante. Aunque el señor no quiere que el libro se vea para allá… Creo que termina… Termina tratando de evitar de que lo haga, pero termina inclinándose hasta ese punto. Yo creo que ustedes deberían juzgar a ver si… Si tenemos o no tenemos la razón en este sentido. ¡Léanselo! Y nos dejan acá en los comentarios como… ¡No! ¡Si es súper pro, Cristi Man! ¡Oh! ¡Maldito facho! O sea… Otro fachito más. Sí, sí, sí. Recuerden que el libro es de los 30, ¿no? O sea, esto es antes de mi general Rojas Pinilla. O sea, que… O sea, esto es… Esto es de… Este país era otra cosa. La sociedad era otra cosa. Era lo mismo, pero en otro momento histórico… No me cancele. Bueno, y esperamos que esta aproximación a la ciencia ficción barranquillera les haya gustado, así como nuestro invitado especial. Y si fue así y si quieren apoyar a un canal que 100% está comprometido con el carnaval, con la butifarra y con el bembeo, pueden dejarnos sus comentarios, suscribirse, tocar la campanita, mandarnos dinero, comprar la mercancía de estereoscopio o pueden literalmente adoptarnos. Y no olviden seguirnos en redes sociales. Recuerden que en Instagram estamos como canal rayita al piso estereoscopio y queremos mandar un saludo para las personas que nos comentan y nos comparten que esta semana fueron… Erick Rodríguez, Carmen Aguilar, Arturo Camacho, Jano Avendaño, Carolina Contreras, Jaime Pater, Santiago Ruiz, John 55, Rapalino… ¡Rapalino! ¡Oh! Recibí mi primer saludo. Hasta acá, Juan Raffo, nuestro querido Juan Diego Gómez, we love you, Andrés Guillermo Bejarano Cortés, Boris Grey, Boris, Rafael Ramírez Ríos, Anel Hurtado Mena, Ángela Flores, Epílogo, Carlos Franco, Cero Conexiones 3, Rolemen Monstruo y Galaxy Sentinels que nos colaboró en el video de la semana antepasada. Y bueno, así queremos como finalizar el programa de hoy. No sé si te gustó mi acento barranquillero, yo creo que cuando dije butifarra me suena. Se puede mejorar. Se puede mejorar. O sea… Yo siento… Hombre, lo que pasa es que hay cositas que la gente no pilla del… del dialecto o del acento costeño. Ajá. Por ejemplo, ustedes porque dicen, échenos jodas, ningún costeño en la costa dice, échenos jodas, marica. Pero… pero la tele… No, no, no. No, nada. Nadie dice… No, no, no. Nadie… No. Es cierto, en el libro nadie dice, échenos jodas. En Barranquilla 21-32 no iba a decir, échenos… ¡Oh! Yo sí decía que esta gente hablaba como bogotanos. La democracia fundamentó el régimen republicano, que le parecía su más perfecta expresión, estableció… Sí, no suena muy costoso. No, no. Tienes razón. Para nada. Para nada. Para nada. Y ajá. Sí. La democracia funcionó y ajá. Sí, 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 sí. Y aparte que… Uno en la costa no habla así de tan solemne y tan… No. No, no. Para nada. Entonces, esta vaina no funcionó. Porque es que se la cagaron. Y por qué se la cagaron. Entonces, tú puedes parapetarla. Si se emparapetaba con esta otra vuelta… Se parapetó. Ese es. Ese es. Ese es el verbo. Ese es el verbo. Estoy aprendiendo cantidades. Soy de la cultura barranquillera. Ya aprendí varias palabras. Emparapetó. Emparapetó. Butifarra. Butifarra. Bembeo. Bembeo la dije, pero no sé qué es. No sé qué significa. Y espero que en los comentarios no salgan como… Uy, monje. Qué vulgar. Que horror. Ese tipo dijo bembeo. Pero vas por buen camino. Vas por buen camino. Por el camino del bembeo. Vas por buen camino porque si… Si perfeccionas tu acento barranquiero cuando vayas a las playas de la costa, no te meten un bocachigo en 60 mil pesos, por ejemplo. ¿Cómo así? Los bocachigos no valen 60 mil pesos. No. ¿What? Cosas de las que uno se entera. Claro. Sí. No, porque cuando uno va de Bogotá… No, a la costa obviamente… Esto se nota. Esto se nota. Ustedes no se imaginan. Pues creo que todo llega uno con este delicado tono rana platanera. Que no me ha dado el sol en meses. Entonces, pues claro, estoy verde. Entonces, ellos lo ven a uno bajarse del avión y es como… ¡Oh! Sí, aquí, güey. Está… Dime que tú eres de los que… Que tú no eres de los que va a playa en chancleta y con medias. Quisiera… Quisiera decir… Quisiera decir… O sea, ha sido un entrenamiento de años, pero ya… Ya no lo hago. Ya no lo hago. Aprendí a no hacerlo. Pero la verdad, la verdad… Sí lo he hecho. Así he ido a la playa con chancletas y medio… Uy, hay una que es imperdible y tú lo reconoces así en las playas y es… Aparte de eso, es que… Usan el cosito aquí que se… Que es como… Como la cosa en la que tú guardas el cepillo de dientes, pero es una cosa que se enroja para guardar la plata ahí y meter a bañarse… Usted no se imagina para qué era eso. A ver… Eso era para llevar rollos de fotografía. Y lo… Y lo convirtieron a monedero. A monedero, sí. Sí, porque entonces eso lo daban… Eso lo daban con las cámaras. Entonces, uno compraba una cámara pequeñita y le… Y le regalaban un tubito que se colgaba acá en el cuello… Que… Del tamaño de los rollos. Sí. Es espectacular como monedero. Entonces, muchas… Pero ya hoy en día nadie lo usa. O sea… Hace unos años y todavía… Pues… Porque la gente ya no tiene esos tubitos. Porque se… Se dañó. Pero… Quisiera decir que nunca tuve el versión de un tubito, pero… Quisiera decir que no soy el bogotano perfecto, pero… Si no viven en Colombia, ¿saben cómo se ve un bogotano? Ah, sí. Muchas gracias. Voy a tomar curso de costeñez. Sí. Para el próximo voy a llegar hablando… ¿Qué tal amigos de Estereoscopio? Bienvenido a una cosa que suena así. Oye tú… O sea… Ahí estás hablando como cubano. Ok. Eso es cubano. Ya tú sabes… Pero vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Llegué al Caribe. Sí, sí, sí. De aquí a dos añitos ya haré como B2 en costeñor. Uy… Dos años para llegar a B2. Para entender todas las significaciones de la A. Exacto. Y todos los contextos. Y todos los contextos posibles de la A. Exactamente. Ya lo saben, me van a ver estudiando. Adiós.